Muy buenas debes por todo y bienvenido a un nuevo vídeo de Glosario. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre text. Si quieres ver los textos a fondo te voy a dejar una tarjeta por aquí para que puedas ver un vídeo en el que ya estuve hablando sobre ello, pero aquí nos vamos a centrar mucho más en el API, en el componente aislado de todo lo demás y además te voy a enseñar una variante de text que quizá no conocías y que te puede resultar muy interesante. Por otro lado, aquí no voy a crear un proyecto desde cero porque para eso tengo mi curso gratuito que te puedes apuntar tanto en el primer comentario como en la descripción donde vas a crear una aplicación desde cero. Aquí, como comenté en el primer vídeo sobre Glosario, vamos a hablar de cada uno de los componentes de forma individual para que sepas cómo funcionan y cómo utilizarlos de forma muy sencilla y muy rápida. Así que vente, voy a compartir pantalla y vemos cómo utilizarlo. El texto es el componente más sencillo y más habitual que vas a utilizar en tu día a día y es tan fácil como escribir text y definir el texto que quiere que muestre, por ejemplo, Hello World. Solo con esto ya verás que se te pinta un texto en pantalla con el valor por defecto, pero el texto tiene muchos argumentos. No vamos a entrar en todos ellos porque, como ya te comento, hay un vídeo donde explico todos a fondo, pero tenemos algunos componentes que podemos variar de forma sencilla, como son el color, el tamaño de la fuente, el estilo, el peso, la familia, es decir, el tipo de fuente, el espacio entre letras, decoración, el alineado del texto, la altura de la línea, overflow, es decir, qué vamos a hacer cuando el texto no quepa en el espacio disponible, el soft wrap, que si corta correctamente las palabras o no cuando no tiene espacio suficiente, número máximo de líneas, un callback, por si queremos hacer algo después de que se haya hecho el layout del texto, es decir, el posicionamiento del texto en la pantalla, y por último, un estilo más general. Este estilo, de hecho, nos da algunas de las funcionalidades que tenemos aquí, nos las envuelve en un componente que tiene incluso más configuración que la que ya hemos visto fuera. Aparte de algunas que vimos aquí, pues tenemos algunas un poco más complejas, como font synthesis, transformación geométrica, bueno, hay un montón que ya son muy específicas para cosas que queramos hacer. Pero sí que es interesante conocer este estilo porque podemos modificar de forma sencilla la apariencia de nuestro texto basados en el tema. Tengo ya creado un vídeo sobre temas, por si quieres ir a él, pero básicamente para acceder al tema lo que tenemos que hacer es llamar a material theme este objeto y dentro de él podemos acceder tanto a los colores como a las formas como a las tipografías. En este caso, para definir el estilo, podemos usar la tipografía y decirle que vamos a utilizar tipografía H5. Esto lo que hará básicamente es que el texto sea mucho más grande. Aparte de que le dará ciertas características especiales. A lo mejor esto en vez de ser una fuente regular la hace un poco más light o le puede cambiar incluso el color. Esto depende principalmente de cómo esté definido en el tema el estilo. Podemos poner esto en líneas separadas para leerlo un poco mejor. Este texto obviamente lo podemos luego posicionar en cualquiera de los layouts para que nos dé información en la UI sobre el elemento que queramos. Aparte del texto, tenemos otro componente que se llama Basic Test. Vamos a ponerle también aquí Hello World. Este Basic Text la mayoría de las veces no lo necesitarás porque es un componente muy básico que no sigue ninguno de los conceptos de material. Si quieres hacer algo muy genérico y que necesitas acceder a la base de lo que es el texto en Jetpack Compose, puedes utilizar este Basic Test. Pero si te fijas, tiene muchos menos valores de los que teníamos. Tenemos el estilo, el texto, el onTestLayout y luego el overflow, el softwrap y el masslines. Pero nos faltan muchos elementos extra que veíamos anteriormente. Aquí nos dice que es un elemento básico que muestra texto y provee las semánticas y la información de accesibilidad. Que normalmente usarías en vez de este el text que ya hemos visto antes que es de más alto nivel y que contiene semánticas y consume la información del estilo de un tema. Si nos fijamos aquí, el text style directamente utiliza un valor por defecto que tiene todo vacío. No se le da ninguna información, así que coge valores por defecto. Sin embargo, en el text tenemos que el estilo lo está tomando el localtextstyle.current. Ya hablaremos de los local probablemente en este glosario. Todavía queda mucho para ello, pero no voy a entrar más a fondo porque tendremos un vídeo específico para todo esto. Pero en general puedes olvidarte del Basic Test, te lo contaba más a modo de anécdota y utilizar el text en todos tus proyectos. Así que ya ves que este text es muy sencillo de utilizar. Lo básico es el string y luego le podemos dar configuración para que tenga la apariencia que necesitemos. Si te ha gustado este vídeo y no quieres perderte los siguientes, suscríbete aquí. El siguiente vídeo lo vas a tener aquí. Y por aquí también puedes irte al curso que tengo donde creamos una aplicación desde cero con Jeff Pass Compose. Nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo!